Charles-Edouard Genéret consideraba que la arquitectura debía ser algo que se ajustara a los modos de vida del presente en tanto se pensaba en el futuro. Dedicamos este conciencia a Lecobussier, un arquitecto cuyos postulados revolucionaron la disciplina y sentaron las bases de un diseño más eficiente para la vivienda y el espacio público en las grandes ciudades. Lecobussier estableció cinco puntos de construcción que homologaron la arquitectura universal, la planta libre, terraza jardín, construcción sobre pilotes, ventanas corridas y la fachada libre. Los postulados de este arquitecto europeo alcanzaron a México a través de la interpretación de arquitectos nacionales como Juan O'Gorman, Mario Pani, Teodoro González de León y Luis Barragán. Juan O'Gorman interpretó la construcción parisina de Lecobussier en la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo en Ciudad de México. Además, haciendo uso del estilo moderno funcionalista, O'Gorman construyó 26 escuelas públicas y sentó las bases del diseño que éstas tendrían en años posteriores. Por otro lado, Luis Barragán fue influenciado al visitar una de las grandes obras maestras del arquitecto suizo, la Villa Savoy. La obra temprana de Barragán siguió los postulados de la nueva vivienda, aunque éste se alejó de los mismos en su obra más madura, pero siempre mantuvo como constante el enfoque poético y multisensorial. Mientras que Teodoro González de León hizo uso de sus principios para traer a nuestro país una nueva manera de construir la ciudad, buscando crear espacios que fácilmente podrían estar dentro de la utopía con la que había soñado el arquitecto suizo. La afinidad de Mario Pani hacia las ideas de Lecobusier se materializaron en el multifamiliar Miguel Alemán, un edificio multinivel que alcanzó las mil viviendas, incluyendo los servicios necesarios junto con áreas verdes transitables y que funcionan como espacios de convivencia social. El análogo con el que puede ser comparado es la Unidad Habitacional de Marsella de Lecobusier, la cual fue proyectada al mismo tiempo, pero construida años después y que solo alcanzaría las 300 viviendas. Te invitamos a leer más sobre la visión de Lecobusier y cómo influenció la construcción en México en Conciencia, de Gaceta 22. Visita gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arroba gaceta22.